en estos partidos tan importantes y más con la Copa Internacional. Y como decíamos antes, es un gusto recibir en desayunos informales a José Enrique Pelao Peña y Obdulio Trazante, dos referentes de nuestro fútbol. Bienvenidos a los dos, un placer que estén aquí. ¿Cómo andan? Un placer enorme. Bueno, un placer. Obdulio el loco Trazante. O sea que soy el pelado, el loco Trazante. Ah, es verdad, el loco Trazante, ahí está. Pero es como que tiene que ir todo junto cuando alguno dice pelado. Claro, claro. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo se vive un clásico de esta magnitud? Como decía Cuca hoy en el arranque, ¿no? Desde el 99 que no se jugaba un clásico a nivel de Copas Internacionales. ¿Cambia eso? ¿Varía a un clásico habitual del Campeonato Uruguayo? Sí, varía bastante porque todos queremos ganar una Copa Internacional que después salí campeón en Uruguay, salí campeón, la gente que era de Copa Internacional. Claro. Se da cuenta que todos los equipos uruguayos de 87 y 88 que no salen campeón. Claro. Ni uno de los dos grandes. De una Libertadores, de una Supercopa. Hemos andado cerca los equipos uruguayos, pero no hemos logrado el título. ¿Cómo se vive? Sí, sí, perdón. Para mí son todos los clásicos iguales. A la bolita, Copa Libertadores por el mundo, hay que ganar los clásicos. Hay que ganar. El sentimiento es el mismo, hay que ganar. Dejadme, Coco, estuve trabajando para ustedes. ¿Ah, sí? Le voy a dar los 10 mandamientos que se jugaban en las distintas épocas, cuando jugábamos nosotros y los 10 mandamientos de ahora, para que vean la diferencia que hay. A ver. ¿Crees que te los di? Sí, claro. Mirá. De acuerdo. A ver. Los 10 mandamientos. Primer mandamiento. Entrar a la cancha a ganar, a como sea. No se entra a los clásicos a jugar, se entra a ganar. Dos. No saludar al total. No, ¿cómo no? Tres. Entrar con cara enojado y malo. Real. Marcar el terreno. Cuarto. Pegar la primera patada. Antes que eso. No. Pegar la pinta a segundo. Todo malo. A los 30 segundos. Antes que ellos pegan la patada. Quinto. Nunca levantar a un contrario. No. Nunca levantar a un lado ahí, salí. Sexto. Si un compañero es golpeado, ir todos a el que le pegó y avisarle que le vamos a hacer cola para pegar. No. Por favor. Siguiente. Ganar todos los rebotes y los tranjes. Ocho. Esto para los atacantes. Los delanteros hay que encarar. Encarar. Tenés uno, encarar, metete para dentro del área. Adelante se arriesga. No importa. Tirá caños, copiadita, hace lo que quieras. Lo que sea. Se arriesga adelante. Bien. En el medio de la cancha. El riesgo de la seguridad es igual. Tenés que jugar de mitad de cancha para adelante. Arriesgar y mitad de cancha para atrás. Jugar seguro. Bien. En defensa. En defensa. La seguridad, 90%. 10% del riesgo. Quiere decir que hay que sacarla. De punta y para arriba. Para que vean la diferencia que hay ahora, ¿no? Los 10, esos son los 10 de la época nuestra. De la época, claro. De la época que jugaban ustedes. Y a época de ahora, hoy. A época de ahora. Entrar a la cancha a jugar. Bien. Que lo otro era ganar, sí o sí. Saludar. Saludar con un beso al contrario. O con un abrazo. Nos vemos, ¿no? Bien. Entrar afeitaditos. Dominados. Y perfumados. Perfumados. Y con felicidades que se van a ver. Claro. Con cara contenta. Sí, sí. No, nada. Sí, sí, sí. Te extraño. No te tengo que poner un asado. Tal cual. Cuarto. En lo posible, juego limpio. Juego limpio. Per play. Per play. Quinto. Al ver un rival caído, hacerle acompañante. Acompañando. Pablo. Si un compañero es derribado por el rival, no hacerlo sentir culpable. Que la otra era, que vamos a pegar todo. No, no, bien. Détima. Intentar no trancar y no ir a la pelota dividida. Octavo. El delantero. Jugar seguro. No tirar al arco y no encarar. Si tienes una marca, juega para atrás. Lo delantero. El riego no. Jugar seguro ahora. Al revés. Cambió la historia. En medio de la cancha. Tener un buen promedio de restricción de pelota. Tocar, 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 tocar. En defensa. Arriegar. Jugar entre los agueros y dásela al golero. Arriega. Cambió. Arriega más atrás que lo de adelante. Claro. Maravilla. En la época de ahora, en caso de perder, salimos enseguida. Viste, se pierden, hay que salir para demostrar que estamos bien anímicamente. En la época nuestra, cuando yo no lo dije, en la época de Podata. Bueno, para. Dice, ganar no es todo, es lo único. En la época nuestra. En la época nuestra. Ganar no es todo, es lo único. Está igual. Y bueno, como les dije, en los clásicos se entran a ganar. Esos son los 10 mandamientos de antes, tío. Muy bien, excelente. Qué laburo. Y Obdulio, ¿está de acuerdo a esto o no? En algunas cosas, en algunas cosas, ¿no? A ver. Sí, ganar los trancazos, como dice él, en la mitad de la cancha, y a donde se manda en el partido. Y defender siempre los defensas, defendemos a los delanteros. En defensa rivales, pega a un delantero, tranquilo, que fue el número 4, fue el número 5, fue el número 6. A la vuelta la hagan yo, a la vuelta la hagan a vos. ¿Qué es lo que dice, Julio? ¿Qué es lo que dice acá? Y te iba así, saludar. No, de lejos. Yo sí, mañana jugaba a Rosario. De lejos lo saludaría. Le digo, suerte, de lejos. Y bueno, después en el partido, vamos a ver quién gana. Porque lo único que estamos acostumbrados es a ganar a todos. Como bien decía Rica, a la bolita, al truco, a la tonga. Y queremos siempre ganar. Y entramos al clásico con muchas más ganas, porque sabemos la responsabilidad que tenemos, que tenemos que defender. La ilusión de todo el pueblo uruguayo, de que mañana puedan salir tranquilos a trabajar. Estar tranquilos, jugar en la calle, con el barrio, y gastar al vecino. Gastar al vecino, le ganamos de nuevo, le ganamos de vuelta. Ese es el folclore más lindo. Ahora, con todo lo que decía Enrique, me quedé con el tema de bien afeitadito, corte de pelo. Y otra de las características de hoy por hoy son los tatuajes. Los jugadores tan más tatuados parecen una obra de Da Vinci. Hay otra preocupación por la estética. Claro, y en la época de ustedes no encontrabas un tatuaje. Coco, Coco, te digo una mía, te digo una mía, Coco. Sí. Yo, los días del clásico, no me afeitaba, no me bañaba, me dejaba las uñas largas para jugar el clásico. Yo no puedo creerlo. Como está, ¿verdad? Yo no quería cortar en el área. Claro. Por eso me quedaba un brazo y... No, cortá. Claro, mejor de pelo. ¿Dónde está Trasante? Ya, voy por este lado. ¿Cómo se dan los cambios? Porque los de la década del 70 o del 60 eran con el cuchillo entre los dientes, tirarle tierra al golero. Fueron cambiando los tiempos. Claro. Hoy la realidad es así, Dios. Tenemos que entender. Por eso no entiendo cómo no va a haber público y hay una seguridad como que se fuera a jugar con público. Digo, adentro de la cancha se entró en la normalidad. Se nota que es entre compañerismo, entre colegas. Y no entiendo la inseguridad que hay afuera. No, capaz que ¿sabés por qué eso, pelado? ¿Sabés qué por qué? Creo. También por la cooperación. Porque en los clásicos ya se han jugado varios y de repente, bueno, como que ya tienen un panorama. Pero al ser internacional... Yo recuerdo haber ido a los clásicos. Antes, en los clásicos, uno se sentaba al lado del cuadro contrario y podías ver todo el partido, bancarte sin perdidas y el otro... Compartíamos la olímpica también. Claro que hay un mix de temas de seguridad y sanitario. No se ponen las aglomeraciones. Creo que es un poco las dos cosas. Más allá de esto y estas diferencias del antes y del ahora, ¿cómo viven el día de clásicos? ¿Se ponen nerviosos? ¿Tienen cabalas? ¿Les gusta verlos solos? ¿Les gusta verlos acompañados? ¿Cómo lo viven? A mí me gusta verlos más bien tranquilos, solos. Porque observo cuando estás jugando Peñarol y el nerviosismo me lleva a estar concentrado. O cuando jugamos. Entonces, si hay alguien que me está conversando, me está mostrando, mirá el juez este, mirá qué jugador, qué burro y todo lo demás, me pone más loco todavía. A mí, no particularmente, me desespera cuando empiezan a tocar la pelota a los agueros atrás y con el golero. Me pone mal que no jueguen seguro atrás. Y que los delanteros no arriesguen. Que los delanteros no encaren. Yo les digo, no quieren que los marquen. ¿Por qué tocan para atrás tanto? Si hay uno que lo está marcando. Te imagino hablándole solo a la tele, así como. ¿Le gritás a la tele, Peñá? No, 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 soy tranquilo. A mí lo único que me pone muy nervioso es cuando veo jugar a mis hijos. Cuando juegan a mis hijos es como que la paso mal. Pero ahora lo disfruto. Yo ya sé lo que están pensando los jugadores de Nacional y Peñarol. Lo que está pasando ahora y que están ansiosos que llegue la hora del partido. Y después en el partido se agrandan y juegan a lo que es de hoy el fútbol de hoy. Hay que entender que hoy el fútbol es así. Fijate que en la Copa América salió campeón Messi y el mal fue al vestuario. ¿Se imagina acá en Uruguay que Suárez haya perdido Uruguay y vaya al vestuario de Argentina y se coma un sándwich y esté charlando con Messi? Lo masacran. ¿Me entendés? Pero es el fútbol de hoy. Hoy es así. Pero es lo que pasó en el clásico pasado, ¿no? Con el botija Torres que le fue a pedir cambiar la camiseta con Alessandro. Nosotros antes la camiseta no se cambiaba. La camiseta era sagrada. Cuando mucho la satisfacción y el fútbol y por todo el fútbol que hace los hinchas los hinchas de Peñarol en este caso salía para la Asterdán y se la tiraba los hinchas de Peñarol y ahora iba a cambiar el fútbol de Nacional. Ahora, no se cambiaba la cancha pero sí lo cambiaban fuera de la cancha. Entonces también es un mensaje medio... No, yo nunca... En mi casa... Cuca, en mi casa nunca hubo un amarillo y negro. Nunca. En mi casa no hubo nada amarillo. Pero era por respeto también por la gente de Peñarol. Y nosotros los jugadores lo hacíamos también por mucho respeto también. Fíjate que no como duro. Fuimos campeón de América en el 87. Teníamos una amistad de año. Y cuando jugábamos los clásicos nos matábamos dentro de la cancha. Yo lo que no entiendo es que ahora cambió todo eso dentro de la cancha. Y que afuera esté la gente loca como que en un partido donde no es público se hace una seguridad como que hubiera público. ¿Me entendés? Es que hay un mensaje, hay algo afuera que está mal. Y bueno, la sociedad... La sociedad o no sé qué del entorno del fútbol está mal. Porque si nosotros, en la época nuestra, que yo tenía los mandamientos, lo teníamos y lo hacíamos dentro de la cancha, puede ser. Pero ahora cambió. La gente tiene que entender que los jugadores son amigos. Se cambian la camiseta. Como hace el chino y Pacheco. Se vino haciendo un proceso que la gente tiene que entender. Que los protagonistas son la gente del fútbol, no afuera. Afuera no. Yo qué sé. Eso es un mensaje que le quiero decir que haya tranquilidad, se disfrute el clásico y que gane Nacional. Vuelvo para atrás de vuelta y con los mandamientos de Peña, los 10 mandamientos de Peña, que vayan a la iglesia. Nosotros hoy en el entero vamos al bar. Vamos a cofón con el bar. Que el niño vaya a la iglesia. La picada. Chicos. Mirá que te voy a decir una cosa y le voy a dar una presencia a la gente de desayuno, ahí a copa, a todas las chicas. El 14 de agosto, sábado 14, hacemos Los Hijos de Dios en el Galpón Oriental. Muy bien. El 19 en Rivera, en la Pitaña. Y el 18, no, 18 en La Pitaña y 19 en Tacuarembó. Los Hijos de Dios, octava temporada. Qué bueno. Bueno, les mandamos un abrazo los dos. Les mandamos un abrazo grande. Buen clásico para ambos y bueno, un placer enorme haberlos tenido. Voy a decir la última. Voy a decir la última. Margarita, mi mamá, allá de Juan Lacaze, dice que vos sos más lindo que que súbete a mi moto que en la rueda. Un beso grande. Un beso a Margarita y a Juan Lacaze. Claro, claro, claro. Cuando dijiste la última, me hacía acordar que estaba en un boliche. La última, la última. Voy a decir la última. Está muy divertido. No, la última va a ser esta noche como un animal clásico. Qué lindo, qué lindo. Ojalá que gane nacional. La verdad que tiene todo nacional para ganar y en el Parque Central somos dueños de casa. Así que, hay que ganar, Cuca. Mañana vas a ir al programa Felicuta. Un abrazo. Gracias, Pelá. Vamos, Julio. Hoy ganamos, Julio. Hoy ganamos. Un abrazo grande. Un abrazo grande para los dos. Arriba. Un placer enorme. ¡Gracias!